Nos quedamos solos, como cada noche Hoy te siento triste, hice muy bien por ti Tu querrás decirme, te he cambiado mucho Que el amor se acaba, te quiero todo el mar Yo que en ningún momento puedo estar lejos de ti Como solo estar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero descubrir que yo No puedo vivir sin tu amor Precisamente ahora que tú y te has leído Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que hablar? Disculpándome yo Si no se están mintiendo, por favor, diféndeme Tú siempre lo darás porque se va a entrar Es una felicitación y no se digas Entendome Y culpable o no Yo recuerdo ser yo Te veo como siempre Por favor, véndeme Necesito creerte Vénseme Y me entregué Con un beso Que parezca de amor No necesito creerte Padre amor Gracias Aunque alguna vez Encuentro a quien amar Apareces tú en mi Veintiuna veces Y te siento a ti Usted con quien esté En sus besos, en su cuerpo Y en su amor a mujer Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir Más allá de la nada Solo que dejo En esta sequía Más allá de todo Más allá de ti Que no tengo nada Que me pueda hacer vivir Más allá de la nada Solo que dejo yo Donde estás y quien Tiene amor Más allá de todo Más allá de todo Más allá de todo Más allá de todo Irreal, irreal, brilla como en el viento, peligrosa como en el mar, no se ponga un beso, no tiene plaza de amar, corazón, no sé si vienes o no te vas, es que me ocupo y he sido mal. Ahora se me envíete, aún no te siento, de que tu cuerpo mi prisionera mi prisionera déjame robar el gran secreto de tu piel déjate llevar existidos de mujer ¡Aplausos! 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 ¡Excelente, Fabián! ¡Excelente!